Sobre el mediodía de este lunes fue reportada la muerte encefálica de Lucas Villa Vázquez por parte de la gerencia del Hospital Universitario San Jorge de Pereira. Pereira, 10 de mayo de 2021, 1 y 45 pm. Comunicado oficial. En relación con el estado de salud del paciente Lucas Villa Vázquez, de 37 años de edad, desde el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, lamentamos informar que no obstante a la atención especializada brindada durante estos días en nuestra unidad de cuidados intensivos, el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación y el estudio imaginológico es concordante con isquemia cerebral global. Es así como al paciente en razón a su estado clínico se le diagnostica muerte encefálica. Nuestros sentimientos solidarios de pésame a su familia y personas cercanas a él. Fueron irreversible la gravedad de los daños en el cuerpo de Lucas recibido en el atentado sicarial ocurrido el pasado miércoles en el sector del viaducto César Gaviria Trujillo en el municipio de Dos Quebradas.